bienvenida familia como están les saluda jaguar aquí contento de tenerles en un fin de semana ya díganme si tienen ustedes algunos planes cómo está la cosa alguna carnita pupusita baleadas tacos o bueno díganme ustedes si tienen algunos planes por ahí quiero decirles que les traemos un vídeo en el cual estaremos hablando de lo último que está sucediendo allá en territorio ucraniano y es que dicen de que putin se vuelve loco y ha lanzado una amenaza tremenda que ya van a ver de qué se trata pero creo que no quedará lugar a dudas de lo que este señor que no está en una situación mental estable por las acciones que está tomando y eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy de hecho es sabías que que les voy a compartir a continuación está relacionado con la constitución de rusia para aquellos que tienen así que dicen que putin no es un dictador porque los hay y lo he visto sobre todo en las publicaciones que he hecho en tiktok que están a favor de putin aunque ustedes muchos de ustedes no lo crean pero si los hay bueno sabían ustedes que la constitución rusa sólo permite dos mandatos pero eso sí vladimir putin vladimir putin ya lleva cuatro si la constitución dice dos y él lleva cuatro cómo es eso dicen cuando el controvertido líder de 67 años llegó al kremlin en el año 1999 nadie imaginaba que permanecería tanto tiempo en el poder pero contra todo pronóstico el 31 de diciembre del año pasado cumplió ya dos décadas gobernando directa o indirectamente señalan los expertos el país más grande del mundo por si no sabían rusia es el país más grande del mundo no el más poblado pero sí en extensión de tierra el más grande a lo largo de su carrera política el que fuera catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista forbes desde 2013 hasta 2016 ha construido una envidiable popularidad en su tierra con firmeza con un relativo carisma si lo quieren ver de esa manera y un discurso que causa molestias y controversia en el resto del mundo se ha sabido ganar a un sector eso sí del pueblo ruso así que ahora ustedes ya saben qué es lo que está hablando allá en rusia que lleva ya varios periodos ya se pasó de lo que era y allá dos décadas en el poder no debería existir eso eso para mí relativamente una dictadura bien ustedes están de acuerdo están en contra que piensa eso es la belleza de esto que hay libertad de opinión bien bueno entrando de lleno entonces en el tema el asalto a mario pol ha revelado el alcance total de la determinación del presidente ruso vladimir putin de tomar ucrania ya que afirma que su país se someterá a una auto purificación natural y necesaria también porque hay muchos traidores en su propio pueblo de los propios rusos a lo que él llama traidores el pueblo ruso siempre podrá distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores y simplemente los escupe como una mosca que accidentalmente voló a sus bocas refiriéndose a los que no están de acuerdo con su manera de pensar eso lo dijo putin hace el día miércoles para ser exactos estoy convencido dijo de que una auto purificación tan natural y necesaria de la sociedad solamente fortalecerá a nuestro país a nuestra solidaridad cohesión y disposición para responder a cualquier desafío putin comparó al occidente o sea eeuu y europa occidente con la alemania nazi dice él y acusó a los rusos que se opusieron a la guerra de tener una mentalidad de esclavitud informó el new york times calificó el conflicto como una lucha por nuestra soberanía por el futuro de nuestro país y de nuestros hijos dice putin o sea esas son las razones por las cuales él justifica esta invasión que él ha hecho a ucrania pero una nueva represión contra el sentimiento contra la guerra incluido un caso penal contra un popular bloguero de estilo de vida así como alguien que se anda en las redes y hace cosas palidez en comparación con los horrores en mariupol donde el ejército ruso parece haber superado cualquier vacilación acerca de no hacer nada dice el día de ayer jueves rusia bombardeó un teatro en el que se habían refugiado miles de personas a pesar de que las imágenes de satélite muestran que la palabra niños en ruso estaba escrita en el suelo cerca del teatro según funcionarios ucranianos en la ciudad o sea para hacerlo de mayor entendimiento en un teatro ahí en ucrania ahí estaban familias civiles ahí resguardándose y a pesar que habían puesto niños para que no fueran atacar decidió bombardear el enfermo mental este porque para mí no hay razón para que esté llevándose todas esas vidas humanas hay otras maneras de resolver las cosas el ministro de relaciones exteriores de ucrania dimitro kuleva calificó el ataque como otro horrendo crimen de guerra en mariupol los cuerpos de los niños apilados en una zanja estrecha imagínense ustedes es excavada apresuradamente en el suelo de la ciudad las fosas comunes ahora cubren las afueras con ciudadanos que trabajan rápido para enterrar a los fallecidos y minimizar el riesgo de peligro pero para ellos mismos o sea la gente que tiene que ir a excavar para poder darle sepultura a todos estos cadáveres tienen que hacerlo rápido porque si no están los que están en eso se los pasan llevando también una cosa de locos viene usted si no es una conducta de alguien que no está acuerdo dar una orden como esa lo único que quiero es que esto termine dijo este el trabajador volodymyr vikovsky mientras sacaba bolsas para cadáveres de color negro y arrugadas según camión malditos sean todas esas personas que comenzaron esto refiriéndose al gobierno de putin los pedidos de corredores humanitarios para evacuar a los civiles siguen sin cumplirse pero funcionarios ucranianos dijeron que 30 mil personas han huido en convoys de automóviles los ataques aéreos y los proyectiles afectaron la infraestructura civil como el hospital de maternidad el departamento de bomberos casas una iglesia un campo afuera de una escuela mientras que putin continuó afirmando que rusa rusia no haría tal cosa y como es que no hacer tal cosa y ahí aparecen las imágenes por todos lados usted se mete a twitter a ver sale una cantidad de imágenes que hasta yo he decidido mejor ya ni verlas porque demasiado este fuertes y simplemente lo que podemos hacer es orar por estas personas y que se encuentren bien las carreteras circulan circundantes dicen están minadas y el puerto de la ciudad permanece bloqueado mientras se acaba la comida y los rusos cortan cualquier intento de ayuda humanitaria tienen una orden clara de tomar como rehén a mariupol burlarse de ella bombardearla y bombardearla constantemente dijo la semana pasada el presidente ucraniano selensky ahora biden en respuesta de todos estos eventos lamentables si lo queremos ver así decir de esa manera ya se pronunció al respecto y ya dijo ha dicho biden en últimas horas lo ha llamado a putin como un dictador asesino así tal cual él dijo el día de ayer que el presidente ruso putin es un dictador asesino y un matón puro según múltiples informes las observaciones de biden se hicieron en el evento del almuerzo de amigos de irlanda porque estaban celebrando el san patrick's ayer fue san patrick's day que se celebra cada año del día de san patricio informó cnn mientras hablaba en el evento biden condenó a putin y la invasión rusa de ucrania diciendo lo siguiente mi punto genérico es que ya sabes ahora tienes a irlanda y gran bretaña unidas contra un dictador asesino un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de ucrania también criticó a putin durante una reunión con michael martín el ministro de irlanda la brutalidad de putin y lo que está haciendo y sus tropas en ucrania es simplemente inhumano dijo biden fueron las palabras del presidente esto se produce después de que biden llamara el miércoles a putin criminal de guerra en respuesta a la invasión rusa los comentarios del presidente hablan por sí solos dice yensaki estaba hablando desde su corazón y hablando desde lo que ha visto en la televisión que son acciones bárbaras de un dictador brutal a través de una invasión de un país extranjero finalizó la portavoz de la casa blanca y muchos dirán porque lo he notado en algunas en algunos comentarios aquellos que no son fanáticos de eeuu porque hay gente con toda línea de pensamiento y está bien respetable porque dicen y biden que tiene que andar criticando y diciendo cosas cuando él también ha mandado a matarnos de cuantas personas allá con tropas en no sé dónde no sé cuánto el gobierno estadounidense cuántos miles o millones de vidas no se han llevado estamos en lo correcto estamos en lo correcto yo no justifico ningún tipo de acción para que hayan guerras y cosas así que se lleven de encuentro cientos de miles o millones de vidas humanas pero lo que está haciendo Putin o sea que solo porque vamos a defender lo que está haciendo ahora Putin por lo que ha hecho Estados Unidos en el pasado eso no se trata de eso no es de que hoy tú mañana nadie la guerra no deberían ser no deberían existir punto final así que familia esa es la información que les traía ayuden ahí en los comentarios a ver cuáles son sus puntos de vista yo me despido se me cuidan mucho que tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima chao